La Voz del Pueblo En defensa de las masas, los más necesitados Señores, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que está candente Que es tendencia a nivel mundial Nos referimos al artista urbano Farruko Donde Dios manda un mensaje muy fuerte y candente a los urbanos Y antes de entrar a este tema, quiero pedirle a todos nuestros amigos, seguidores Y las personas que se están acercando a nuestro programa por primera vez Que por favor se suscriban a nuestro canal de Youtube Ahí donde dice subscribe o suscribirse Sencillamente ahí nos dejan sus comentarios, se suscriben Toca la campanita para que le lleguen más videos Señoras y señores, el tema tendencia del día de hoy Es el tema del artista urbano Farruko Este joven artista de Puerto Rico La isla del encanto, Puerto Rico Un joven con muchas luces y sombras Este artista urbano Que inició su carrera A muy temprana edad Lanzando temas tras temas Y es hasta ahora Que con sus últimas producciones Ha podido colocarse En el gusto popular De su país Como en toda América Latina Y en gran parte del mundo Farruko En el fin de semana tuvo un gran concierto En la ciudad de Miami Donde en medio de su concierto Sintió una fuerza superior Que no podía resistir Y fue que sintió La presencia de nuestro Señor Jesucristo Que le tocó su corazón Así como a Pablo Que perseguía a los cristianos Por usted ser cristiano En aquel tiempo Pablo sacaba su espada Y le cortaba la cabeza Que era Saulo de Tarso Y Cristo le habló Dios le habló Y él cayó de su caballo Quedó ciego Pablo Que era Saulo de Tarso Dios le habló Y le preguntó ¿Por qué persigue a mis cristianos? Y fue entonces Que en ese momento Perdió la vista Dios le recobró la vista Y le dijo Que ya no persiguiera más A los cristianos Sino que debía salir A predicar El nombre de Jesús Por las calles Y la palabra de Dios Por las calles Este joven Que es millonario Si se quiere En dólares Farruko Tiene su propia compañía Ha firmado Incluso A DJs Como el caso de Adonis Y otros Artistas En su compañía Carros lujosos Casas lujosas Muchas mujeres Mucho dinero Pero en su corazón Se sentía Vacío Y dice que Después que grabó Esta canción La canción Pepa Y agua Para la seca Y esta palabra Pepa Se asocia Con las drogas O sea Una canción Que llama A la juventud A consumir drogas Y a tomar pastillas De drogas Saben ustedes Que hay una droga Que llama el éxtasis Que es a través De pastillas Y que muchos jóvenes Y muchas personas adultas Incluso hasta Se han suicidado Han perdido la vida Por toda la locura Y por todo el momento De dificultad Que viven Dentro Y fue entonces Que cuando Farruko En su concierto Trató de cantar Esta canción Y su garganta Se trabó Su corazón Tenía fuego Por dentro Y según Nuestras fuentes Entró en grandes sudores Y escalofríos Cuando Dios le pidió Que no cantara Esa canción Tuvo una manifestación Divina O sea Farruko No salió Al encuentro de Dios Dios salió Al encuentro De Farruko Porque es un joven Es un líder Mundial de la música Música Urbana Ahora mismo Y esa música Nociva Que estaba Cantando Farruko Esa música Chatarra De pepa Y agua Para la seca Y todo el mundo En patilla En la discoteca O sea Todo el mundo Endrogado En la discoteca ¿Quién sabe Que lo arrebata? Que lo arrebata Así como ellos dicen Que se sienten En la nube Y todo lo hacen Por un vacío Que hay dentro De su corazón Y Farruko Tenía un vacío Dentro de su corazón No Dice Según la fuente Que Farruko Ni podía dormir Pero una persona Multimillonaria Con fama Con dinero Con todas las mujeres Por adelante Que se le tiraban Grandes mansiones Carros de alta gama Pero no podía Conciblar el sueño Tenía una guerra interna Porque esta canción Ha hecho perder A muchos jóvenes Que han caído en la droga Y que la droga Lo ha llevado al fracaso A la delincuencia Para conseguir el dinero Que la droga Ha llevado a muchas mujeres A la prostitución Y Farruko dice Que se siente vacío Que se sentía vacío A pesar de todas estas Fortunas que tenía Y es ahí Que Dios le habla A Farruko Para Que cambie Su forma de vida Porque si no Su vida Iba ahí al precipicio Porque Dios No vino a buscar Las ovejas Buenas Fue a buscar La oveja perdida Que el Señor vino Y fue entonces Cuando Él Fue Se presentó En su espíritu Y verdad En su concierto Porque Farruko Lo ha testificado Que sintió la presencia De Dios Que tuvo un encuentro Con Dios Y decidió no cantar Esta canción Nunca más Porque esta canción Estaba Se sentía Arrepentido O sea Convertido O sea No quería cantar Esta canción Más por el daño Que estaba haciendo Y es ahí Y es ahí Cuando Dios A través de Farruko Manda un mensaje A los artistas urbanos Y he escuchado A varios artistas urbanos Cantando Canciones alegóricas A la droga A una pastilla Llamada A una pastilla llamada Pelco C He escuchado A Chimbal Una pastilla llamada Pelco C Que arrebata A la juventud Y los pone Zombie ¿Ha escuchado Al Alfa Moviendo los kilos Y los culo? O sea Moviendo los kilos Las drogas Que ha generado Miles De muertes Armadas Y por suicidio Pero Altita Urbano Es un mensaje Claro que Dios Le está mandando A ustedes Que Dios Lo está Mirando Cada paso Que ustedes Están dando Dios Lo está mirando Y cada peso Que usted lleva Malavido A su casa Por concepto De esta música Nociva O por concepto De la venta De droga Porque también Muchos se han metido En el vano Siendo capos Y narcotraficantes Muchos Y han lavado Su dinero Pero eso Dios Lo está mirando Y la justicia Humana También lo está Mirando Por lo que Farruko Ha sido tocado Por Dios Y al mismo tiempo Le ha mandado Dios un mensaje A los urbanos De que Él lo está Mirando Y de que Lo que están Haciendo Ese tipo De música Chatarra Que está Envenenando La mente De la juventud Y la infancia Y la niñez Porque ya los niños No cantan De que A la clase Que ya es ahora Ni cantan Chiquitica Dímelo tú Los niños Cantan Esos Dembow Que ustedes Cantan Y ustedes Tienen hijos También Y usted Podría estar Envenenando La mente De su hijo Que mañana Lo podría perder En un hecho De violencia En una situación Familiar En una depresión Interna Entonces el mensaje Que Dios Está mandando A través de Farruko A los urbanos Y al mundo Es que la felicidad No está en las drogas Ni en el alcohol Ni en la prostitución Ni en la vanidad Ni en la ambición Sino Que la felicidad Está en él Porque Jesús Es el camino La verdad Y la vida Y es el momento De que la comisión De espectáculo público En la República Dominicana Y ojalá que sea una comisión En los diferentes países Que se pongan a trabajar Y este tipo de canciones Así también Deben ser sacadas De la radio Y si la radio la pone Deben ponerle una multa A la radio Y deben ponerle una multa Al artista Que grabó esta canción Incitando a las drogas A la criminalidad A la violencia He escuchado canciones Que van para la calle Que tienen su tabla Que ya tienen su resguardo Que van a buscárselo de ellos Que por una canción Haga su diligencia Sea buena Sea mala La canción de De bullying Deben limpiar sus letras Por eso que ustedes No salen de ahí Del patio Su música No sale de ahí Del capotillo De Gualey Y de San Juan De La Maguana Porque no es una música Comercial Es una música Chatarra Hagan música Con bonito mensaje Con bonita melodía Por qué Este altista Por ejemplo Ha trascendido El negrito ojos claros O una Melodía Música Canción de sentimiento Canciones de mensaje Y trasciende la música buena Y permanece para siempre La música mala No La música mala Dura Una semana Dos O tres El mensaje central Que Dios manda A través de Farruko Es Que debemos Volver la mirada a Dios Que es la única esperanza Que tiene este mundo Muchas gracias mi gente Gracias por Estar ahí Con nosotros Y que apoyamos Farruko Hermanos míos No de un paso atrás El que tiene a Dios No le falta nada Ha tomado la mejor decisión No importa las críticas Que tenga el mundo Al mundo Nadie lo complace Al mundo Nadie lo complace Viva feliz Y haga usted su mundo Que su vida es suya Y si usted decidió Seguir a Cristo Que si usted decidió Seguir al Señor Ser la iglesia católica Ser la iglesia evangélica Sea la iglesia que sea Pero Seguir a Cristo de verdad Y dar un cambio Y donar parte De su fortuna Que tiene En ayudas sociales Eso Dios Se lo va a usted A multiplicar Con Cristo Gracias mi gente Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Tony Valleofil Aquí estamos dejando También nuestra cuenta De nuestro canal Si quieren apoyarnos Con mi de un dólar 50 pesos 100 pesos Lo que usted pueda donar A este canal Se le va a agradecer Para seguir creciendo Y llevando un buen mensaje Que yo me los cuide Hasta la vista Baby Mientras yo sigo aquí Trabajando Buscando las mejores noticias Para ustedes Muchas gracias Que yo me los cuide Rec toggle Y atau Trabajando Gracias por ver el video.